Amiga, amiga, disculpa, oye, no me pudieras ayudar a comprar esta cajita de huevos, es que es para mi niño, es que... No, por favor, no tengo, váyase. Señor, señor, disculpe, oiga, no me pudiera prestar una moneda para comprar estos huevitos, es que no traigo dinero, estoy desempleado. No, pues no me traigo para mi talco, puedes trabajar, compa. Gracias. Amiga, amiga, disculpa, oye, no me pudieras prestar para comprar esta cajita de huevos, es que mira, estoy desempleado y es para mis hijos y pues no tengo nada de trabajo ni dinero. A ver, espera, la verdad no traigo dinero en efectivo, pero si quieres, mira, yo voy a comprar, yo voy a comprar ahorita una tapa de huevos, si me acompañas a terminar de pagar, te doy la mitad de los que voy a comprar, ¿te parece? Ay, ¿es en serio? Sí. Ay, amiga, pues muchísimas gracias, digo, es que mira, te cuento rápido, le pregunté ahorita a varias personas que si me prestaban para la cajita y nadie me quiso prestar y algunos hasta me ignoraban y unos me dijeron, no, ya me quitara, entonces. Y tú mira, sin conocerme me hiciste el favor. Sí, es que la verdad, pues a veces pasan ese tipo de cosas y te entiendo completamente y a veces sí, es difícil la vida. Oye, amiga, una preguntota, ¿cómo te llamas? Ah, soy Ale. Ale, mucho gusto, mi nombre es José. Mucho gusto, José. Oye, Ale, perdón que te moleste, pero mira, es que pues me gustaría saber por qué me dijiste que sí a regalarme tu mitad de cartón de huevos, si no me conoces. Mira, sinceramente, pues yo pues perdí a mi familia por cierta enfermedad que ya conocemos todos. ¿Cómo crees? Sí, y de hecho yo no estudio aquí, yo no soy de aquí, yo soy de otro estado y me vine aquí a estudiar. Ah, ¿te viniste acá a la ciudad a estudiar? Sí, justo cuando mis papás me vinieron a visitar, pues fue cuando todos se enfermaron y pues los perdí a todos, nada más me quedé con mi hermana. Oye, Ale, ¿y tu hermanita cuántos años tiene? Tiene cinco años apenas, apenas está empezando a vivir. Tiene cinco añitos, en verdad. ¿Y a ti me dices que quedaste con secuelas? Sí, me dio un problema en los pulmones y pues no puedo respirar bien, pero pues no tengo dinero para el tratamiento en teoría, así que ando sobreviviendo. Ok, oye, pues mira, la verdad te quiero agradecer por ese gran acto que estás haciendo conmigo y claro que te acompaño a la cajita para que me regales la mitad de la cajita de huevos, ¿te parece? Ok, está bien, perfecto. Sí, Ale, Ale, Juan, Ale. Sí. Oye, este, mira, la verdad es que veo que llevas poquito mandado, veo que llevas unos frijolitos, el cartón de huevo que me quieres compartir y una sopita nada más. Sí. ¿Eso es únicamente para ti? No, es para mí y para mi hermana, la verdad. Y eso es muy poquito, ¿no crees? Pues sí, pero es para lo que puedo pagar. ¿Puedes pagar simplemente eso? Sí. Bueno, Ale, la verdad es que quiero platicar un poquito contigo, me gustaría conocerte un poquito más y que me dieras la oportunidad de comprarte un poquito más de mandado, de llenarte el carrito, la canacita que traes para que puedas llevar algo de comida a tu casa para tu hermanita y para ti. Pero, ¿por qué? Bueno, o sea, sí, se supone que yo... No me lo tomes a mal, por favor. Por eso es la primera, quiero llenarte tu canastita. ¿Me acompañas? Muchas gracias. ¿Sí? Sí. ¿Te hace falta? La verdad es que sí, quería que comiera a mi hermana esta semana porque es su cumpleaños. Ah, sí. Ah, espero que... Le compramos un regalito, vamos. Gracias, sí. Sí, muchísimas gracias, en serio. ¿Sí? ¿Sí te gustaría que le compramos un regalito? Sí, la verdad, sí. ¿Qué le gustan? Le gustan las muñecas. ¿Las muñecas? Sí. Ok, ok, bueno, pues, vente, acompáñame, te va a gustar la sorpresa. Gracias. Oye, pero cuéntame un poco más. Un poquito, por favor, de tu hermanita, ¿cómo fue que ella sí se salvó? Dices que tus familiares, pues ya lamentablemente no están contigo, ¿verdad? No, ya, pues, pasaron cosas. Me quedé sola, básicamente, y mi hermana, pues, no estaba, estaba muy pequeña y justo no la habían llevado aquí al viaje conmigo, pero... Ella se quedó ya en su ciudad, en la ciudad y... Sí, pero... ¿Los papás vinieron y se quedaron contigo? Sí, sí, se quedaron conmigo aquí cuando... O sea, los tres se contagiaron. Sí, y pues, ahorita ya está mi hermana aquí conmigo en mi ciudad, pero... Pues, pues, es difícil cuidarla. Es complicado, perdón. No te preocupes. Y, pues, muchas gracias, porque sí, sí, a veces sí necesito este tipo de ayudas. Es algo difícil, no tengo nada para comer. A veces, digo, a veces he sobrevivido con un paquete de galletas al día. No me digas eso. Sí, me ha tocado que me ha dado por casi desmayarme, me ha tocado desmayarme también del hambre. ¿En serio? ¿Cómo es posible eso? Pues, es que no es como que tenga alguien que me pueda ayudar. Oye, Ale, cuéntame un poquito, ¿qué edad tienes? Tengo 20. 20 añitos. Tengo 20 años. 20 años y todo eso te ha tocado sufrir a ti. Sí. ¿Sabías que eres una guerrera, una persona que está luchando por salir adelante, por salvar a su hermanita? Pues, es que es lo único que puedo hacer ahorita, porque es toda la familia que tengo y tengo que hacer algo por ella, porque yo no sé cuánto tiempo vaya a seguir aquí con todo esto de mi enfermedad. ¿Cuáles son tus padecimientos? Cuéntame. ¿Te duele el pecho o qué pasa? Pues, me dan dolores muy fuertes en el pecho, no puedo respirar, me agito muy rápido, mi respiración baja y, pues, a veces me asusto y tengo que ir a urgencias. ¿La oxigenación se baja de repente? Sí. ¿De verdad? ¿Tienes que...? Perdón, es que me da mucho sentimiento porque... Me parte el corazón verte así, en verdad, y, de verdad, no me llores, eh, y... Quiero ayudarte, como te dije hace ratito, esto es un experimento social, y quiero, por favor, que te sanes. Yo también, gracias. Muchas gracias, en serio. La verdad, con todo lo que me estás ayudando es una ayuda increíble que no tienes idea cómo me va a salvar. Y esto todavía no termina, eh. Falta el regalito de tu hermanita. Sí. ¿Te parece si vamos a buscarlas? Sí. ¿Quieres echar algo más? Ah... Échale otras galletitas, ándale, mira, son otras galletitas. Sí, está bien. Las que tú quieras, échale. Bueno, ve el regalito que quieras para tu hermana, escógelo, yo lo voy a pagar. ¿Te parece lo que tú quieras? Lo que ni escatimes, ¿ok? ¿Puede ser esta de aquí? La que quieras. Esta es... Ah, mira, es la sirenita. Claro que sí, échale. Vamos. ¿Quieres algo más? Ah, sí, está bien. Tranqui, pero no llores, ¿sí? No llores. Es que me da mucho sentimiento. ¿Por qué? Porque, pues, era la película que veía yo con mi mamá y quiero dejarle ese legado a mi hermana. Qué bonito, qué bonito, la verdad, dale. Y... ¿Quieres llevarle algo más? ¿Otro regalito? Otra cosa, mira, no sé esto, para que juegue. Sí, estaría bien. ¿Está bien? Muchas gracias. No, 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 gracias a ti. Llévale más, este también, ¿no? Llévale eso también, ¿ok? Gracias. No, vamos, gracias a ti. Ahora, te tengo una sorpresa más. ¿Otra? ¿Otra? Sí, otra, ¿cómo ves? ¿Quieres que vayamos afuera? Vamos a pagar tu mandado. Y te vas a quedar, obviamente, con todo el cartón de huevo, todo completo, ¿ok? Ok. ¿Sí? Sí, gracias, sí. Vamos afuera, andale. Bueno, le venimos saliendo de comprarte tu mandadito, que es para ti, para tu hermanita. Y quiero, por favor, que le des esas muñecas a tu hermanita, esos regalos. Sí. Para que juegue. Y vamos a poner mientras aquí el mandado de este lado. Y mira, quiero entregarte esta pequeña sorpresa que te tengo más que lista y preparada. Como estuvimos dentro de un súper, ve nada más, ¿qué es? Es un carro. Es un carrito. Y dentro de ahí hay un huevito. Tiene un huevito, sí. Justo como los que tú me querías regalar. ¿Quieres ver y enterarte junto conmigo qué es lo que hay dentro? Sí. ¿Qué es? Son 500 pesos. 500 pesos. Es poquito para que puedas comprar más huevitos y que puedas comer junto con tu hermanita. Ya, eso tú sabes en qué lo gastas. Es una opción, ¿verdad? Pero ahí no para la cosa, ¿ok? De este lado te tengo preparada otra sorpresota. Mira nada más. Esto que estás viendo aquí. Pues ya ves qué son. Son huevitos. Justo porque tú quisiste ayudarme. Quisiste regalarme la mitad de tu cajita de huevos. Y quiero por favor que vayas abriendo una por una, por favor. Sí. ¿Sí? Está bien. Si quieres. Venga, ábrelo, ábrelo. Todos, ábrelo. Son para ti. Sí, es para ti y para tu hermana y para poder ir al doctor. Espera. ¿Estás bien? Es que ya me están. Es que es el aire. ¿Te falta aire? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy muy emocionada y cuando me emociono también me... Claro. Mira, respira, tranquila. Respira profundo. Suéltalo. Sí, estoy un poco mejor. Ok. Es que es mucho dinero. Estoy muy feliz. Qué bueno. Me da mucha... No dirá que no, pero... Estoy muy feliz. Muchas gracias. Me da mucha felicidad que estés tú tranquila, en paz. Para que puedas poder, como te lo dije, te lo repito, ese tratamiento de... De los pulmones. Es que yo no entiendo cómo puede haber gente tan buena en el mundo. Pues sí existimos. Tú eres una de ellas primero que nadie. Muchas gracias. Mira. Y siguen saliendo. Esa gallinita... Sí le echó ganas, ¿eh? Sí. Mira. Hay más. ¿Cómo ves? Abrimos el último. Muchas gracias. No, 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 no. Gracias a ti, Ale, por ser una magnífica persona. Por quererme ayudar. Por quererme dar la mitad de los huevitos. Gracias. Ve, todo esto, todo este dinero, este fajo de billetes es para que se cumplan tus sueños de tener salud, que puedan medicarte y que puedan darte ese tratamiento que tanto necesitas. Muchas gracias, en serio, muchas gracias. Eres increíble, eres una increíble persona. Gracias. Muchas gracias por este dinero. Gracias, Diosito, por esto que me estás ayudando. Gracias. Te puedo dar un abrazo. Claro que sí. Gracias. 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 Gracias.